No es sencillo ganar tantos puntos afuera en este fútbol, es complicado. Así que, pues bueno, el día de mañana es importante para nosotros. Con los pies sobre la tierra, Farías hace una autocrítica de la campaña de su equipo en la primera ronda. Algo irregular, hemos podido cerrarla de buena manera y pensamos que la línea o la curva de rendimiento en esta segunda vuelta para nosotros será en ascenso, entendiendo, pues bueno, que en esta primera etapa hubo situaciones que nos alejaron de poder estar únicamente enfocados en el campeonato. Ahora pareciera que solo pensamos en eso, que el grupo está abocado a sacar provecho de cada uno de los partidos. Para recibir a Blooming, Diego Guayar retornará al onceno titular en el medio terreno. El caso de Guayar, de Walter, el caso de Martelli, de Chema, son jugadores que participan en diferentes puestos. Y entonces, el caso de Guayar, pues fácilmente puede participar en cualquier sector de la defensa, más allá de que, pues la idea el día de mañana es que tenga una participación mucho más continua en la mitad de la cancha. Hace una radiografía del juego que tiene el equipo cruceño. Sí, Blooming es un equipo complicado, sin duda alguna es un equipo muy difícil. Creo que hoy a lo mejor lo que más destaca es eso, el tema de que defensivamente son muy fuertes y reciben pocos goles, pero es un equipo que ataca bien, que tiene buenos jugadores, jugadores de experiencia, de jerarquía, tener buena técnica, de buen juego. Entonces, si tuviese engramados de una buena calidad o de mejor calidad, seguro los partidos serían mejor, no solo para el Tigre, sino para todos los equipos de la liga. Ante las constantes quejas sobre el estado de los diferentes campos de juego del país, en el futuro se prevé que el Tigre juegue sus partidos de local en Achumani. La idea es que acá en nuestra casa, en Achumani, nosotros podamos tener una mayor cantidad de partidos, pero va dependiendo también de la mejora del engramado que se está haciendo, no es de un día para el otro, pero sobre todo el local, para lo que intenta hacer diestrón, no solo conmigo, sino desde hace mucho tiempo para acá, es necesario que el césped esté en una buena condición. Se siente totalmente respaldado por Salinas y todo su directorio. Por lo menos desde que nosotros llegamos hasta ahora, siempre lo hemos sentido, y además nos lo han hecho saber el resto de los que estaban antes, desde la llegada del presidente al club. Entonces, eso es importante porque los mantiene tranquilos a los jugadores, porque nos da la comodidad para trabajar. En general, eso es un respaldo importante porque te da la oportunidad y la posibilidad de solo pensar en lo deportivo y no tener ningún tipo de distracciones ajenas.